¿Cómo están? Bienvenidos al Mejor Show de la Cocina en Nicaragua. Usted lo ha hecho posible. Somos el número uno porque usted así lo quise. Bueno, vamos a hacer un super programa el día de hoy. Tenemos una pastita de muerte que la pasta nunca cansa. Siempre quieren, ¿verdad? Y esta vez nos vamos a enfocar en los babies o en los niños que no les gusta más que pasta. Entonces vamos a hacer algo como que a todos les va a fascinar en la familia. Y tenemos un invitado de honor, un chavalo, no solo es galanazo, inteligente. Él es asesor gastronómico. Él sabe cómo hacer que su negocio en el área que sea en el nivel de bebida, cafetería, restaurante, hotelero, ranchito, ranchón. Este, el que usted desee, este hombre lo hace poner al siguiente nivel. Nada más y nada menos que Juan Antonio Flores, hermanazo, pase. Aplauda, chavalo. Aplauda. Aplauda. Aplauda, Aplauda. ¿Cómo va? Este hombre sabe, este hombre lleva la gastronomía un poquito más allá, ya que no es solo que el plato esté bueno, porque hay muchos negocios que el plato está divino, está delicioso, es más económico, pero no hay nadie. No hay nadie. Y hay muchos temas que se dan, que da el porqué a eso. Juan, contame por qué este negocio, que tiene buena comida, que el chaval es un chef que estudió y que viajó y que estuvo en Italia. Además, anduvo remando una góndola en Venecia. Bárbaro. ¿Verdad? Y el restaurante está ahí, pero no levanta, no hay nadie. Oye, vos como experto y asesor en toda la área de lo que es un negocio de restaurante, ¿qué estaría pasando? Pedro, déjame mandar que apunten la receta, perdón, y después nos ponemos a platicar, ¿te parece? Bárbaro, me parece excelente. Te salen la respuesta, porque yo sé que todo el mundo está ahorita así, ¿qué pasa? ¿Por qué? Así que, por favor, anote la receta, sencillísimo, práctico, muertísima. Apunte. No vas, no vas, ¿cómo estamos? Aquí yo estoy emocionado. No siempre tenemos a un asesor gastronómico. Me uno al grupo, pero pues yo me he ido más por la línea, qué sé yo, de imagen, porque esta imagen hay que venderla. Claro, claro. Hay que vender esta imagen. Antes de que empecemos a platicar, voy a dejar la pasta puesta, porque el efecto tiempo. Entonces, ya saben, como siempre les digo, hasta que ya está caliente, punto de ebullición, es que agregamos la sal. Esta sal tiene ajo, le damos sabor. No le voy a poner aceite. Podría, porque este trae ajo y romero, pero con el tema de que la pasta se va a pegar, eso no pasa, cuando tenés solo una porción, no pasa. Pero por el tema de sabor, agreguemos un poco, mira. Mira, ya está deshidratadita. Ya solo tengo el puro tronquito, la base, el saborcito, ¿verdad? Que a veces es lo que falta en los negocios. Esa es la magia. Sí, a veces, ¿qué pasa? Que tenés el gran pedazo de carne o una pasta increíble, se bebe, pero no sabía nada. Pero estábamos, déjame poner la pastita. ¿Comes mucha pastita? Sí, ¿verdad? Yo soy bueno en la pasta. Algo. Ahí están los proyectos del negocio de pasta todavía. Sí, sí, sí. Fíjate que yo también he querido, pero no me he dado tiempo. ¿Por qué la puse en un sartén? Ese que está diciendo, ¿y ahí? ¿No tiene una porra ese más? Porque hay gente que no tiene esa porrita, hay gente que no tiene tiempo. Entonces, yo quiero demostrarles que en un sartén se puede. Vamos a un corte, ahora sí venimos full con Juancito, experto, asesor gastronómico. ¡No se muevan! Regresamos, estamos con Juancito. Él es un asesor gastronómico, experto en negocio, en todo lo que es el rubro, para que me entienda mejor, turismo, gastronomía, bares, restaurantes, ranchitos, ranchón. Oí lo que dice el flaco, cualquier metedero bueno, Juancito lo hace verse fantástico. La pregunta que le hacía a Juan, ¿por qué este negocio que tiene buena comida, buen chef, no hay nadie? ¿Qué podría ser? Sí, chef, son varios los factores, no solo basta una buena comida, no solo basta una buena sesión, inclusive juegan muchos factores ahí. Entre los que podríamos pensar, y lo comentaba fuera del aire, está de la identidad gastronómica, el nombre. Si el nombre pega con la identidad gastronómica. Me he encontrado emprendedores alrededor del mundo, ¿verdad? Y le comentaba el caso de una muchacha en Bolivia, muy, muy buena, preparaba país, pero el nombre no tenía y no expresaba nada con relación a lo que ella preparaba. Claro. Entonces decidimos cambiarle el nombre, pusimos el nombre y le pusimos una filosofía de vida, una filosofía que tiene que ir acorde con el negocio. Entonces es un país orgánico, tiene su finca, ella lo cultiva, ella cuida los principales productos con los que realiza el país. Y a partir de eso, ella empezó a generar una marca. Esta marca, que ahora tiene un valor, le genera un valor al producto, lo vuelve más atractivo al producto, ya no solo por la calidad, sino por todos los valores filosóficos, que son los valores personales de ella como individuos y los valores del negocio que tienen que ir de la mano. Sí, básicamente lo que dice Juancito es que se entienda lo que está vendiendo. Es como este mi amigo que vino ahorita el número 7 en Latinoamérica, finalista. Ruxmar. Ajá, está ranqueado y tiene casi sus bebidas, él hace un cacao que lo hornea. Entonces le digo, ya deberías de venderlo, vas haciendo una marca. Entonces, básicamente, ok, vendés carne y se llama, decíamos, se llama la casa de Juan. Le pusieron el nombre de la abuela, le pusieron el nombre del hijo y no pega el nombre, o sea, el nombre tiene que decir a primera instancia de qué va. De qué se trata. De qué se trata. Y crees vos, Juan, el nombre, lo primero, segundo. El siguiente factor que podríamos decir que le afecta a este joven italiano, tremendo, barro, barro, increíble, el tema del servicio. O sea, no puedes ser el todólogo, al inicio estás emprendiendo, te puedes dar tus dos, tres meses ahí valiendo el producto. El todólogo, me encantó eso. Sí, no, no puede serlo. Yo ya pasé por eso. El todólogo, o sea, el que hace todo. El que, es que me quiero ahorrar el dinerito, yo lo atiendo, es que me quiero ahorrar el dinero, y yo hago el marketing. Estás cocinando y va a la mesa. ¿Cómo te estás atendiendo? Es que me escribieron un pedido, no podés, al inicio, dos, tres meses, para validar tu proyecto, tu emprendimiento, si hay un mercado, qué tan amplio es ese mercado para convertirlo realmente en un negocio y no en un hobby, que ese es el error principal al inicio. Agarrás un alto presupuesto, montaste el negocio, pero no validaste la idea. No validaste qué tan amplio puede ser ese mercado de gente que le gusta pasta. ¿Qué tanto conoces el mercado nicaragüense para saber que solo te podés dedicar a vender pasta? Claro, claro, que comúnmente lo más amante son los niños. Fíjate que yo he hecho un estudio con la familia, niños y mujeres, son las que más prefieren pasta, no sé por qué. A mí me encanta, en particular a mí me fascina la pasta. Pero pasa eso, me encanta lo que acabas de decir Juan, yo se lo puedo decir en términos, Juan es un hombre muy preparado, muy sofisticado, entonces yo se lo puedo decir en términos más dos, tres meses que te sirvan para decir si está bueno el menú, si le gustó a la gente, las críticas estuvieron buenas, ahora lo llevo a una escala, ahora sí contrato, ahora sí hago, ahora sí tomé cero, entonces de esos... Necesito un staff, ahora sí empiezo a invertir. Los mejores modelos que resultaron casualmente exitosos después de la pandemia, ya estaban antes de la pandemia, pero fueron un éxito y son los Ghost Kitchen, Digital Kitchen, Cloud Kitchen, que son versiones de cocinas digitales. O sea, estás desde tu casa, estás desde un centro de operaciones y de allí estás validando si realmente valdría la pena hacer toda la inversión para tener un establecimiento en un punto en específico. O para comprar, Juan, me gusta lo que me decís, empezás en tu casa, estás vendiendo digitalmente y vas estudiando si sí puedes poner el negocio o si sí vale la pena comprar la cocinita industrial. Correcto. Entonces, me encanta lo que decís, probar, no ser el todólogo. Identidad al negocio, de qué se trata. Miren, miren, está increíble. Vamos a un corte, volvemos con Juancito para saber más de cómo llevar, cómo llevar nuestro negocio. No se muevan. Aquí estamos, ahí va la pastita, no mucha agua. Ahí va, ahí va absorbiendo, ahí va absorbiendo. Y después vas a ver qué deliciosa la salsita. Fácil y práctico. Práctico, práctico decimos en otro país. Este es práctico. Es que eso tiene que ver mucho, Juan. Ya que estamos hablando del tema, cuando hagan un menú, hagan un menú que se relacione. O sea, si vas a tener mozarella, tener los deditos de queso, tener para la pasta, tener la brusqueta. Entonces, este quesito que vos compraste, te sirve para cuatro o cinco recetas. Yo siempre digo, un menú como un trompo, que dé vuelta sobre el mismo. Simplemente ocupas las variantes. Mire, qué interesante, Chef, que estas cocinas digitales, que para mí son el éxito, son lo que se va a quedar. Para toda la vida. Para toda la vida. Porque te dan la posibilidad de crear distintas marcas. Luego tenés queso mozzarella, queso manchego. Y tenés, entonces, comida italiana, comida española, comida tradicional criolla, en lo que sacas distintas marcas. Entonces, uno se llama el rincón de Manolo, el rincón de Juanini, el rincón de Talquién, el rincón de Nicaragua. Y todos usan el mismo elemento. Por tanto, una libra de ese queso, lo distribuiste en un plato de cada una de esas marcas. Así es. Está en una alta rotación. Esa alta rotación, vuelve tu producto. Fresco. Básicamente, se siente fresco, se ve bien, sabe bien. Todos tus menús se vuelven altamente rentables. Altamente rentables. Bueno, vamos a ir. Quiero que, pero me lo vas a decir después del mensaje que vamos a mandar. Ok. Quiero que me vas a decir cuál es la clave de un buen mesero. Ok. No me contentejas ahorita. Nos va a dar el tiempo de la noche a este hombre. No se lo pierda ya. Vamos con el tip de la noche. Contame, ¿qué es para vos? Más que tip, vamos a dar un consejo. ¿Qué es para vos un buen mesero? Bueno, un buen mesero es ese que te pasa plato, lleva órdenes, te lleva comanda, levanta pedidos, pasa facturas, lleva vuelto. Pero lo que necesitan los negocios... Lleva vuelto, me encantó. Lo que necesitan los negocios no son meseros, necesitan meros vendedores, que sean la mandurria, lo mejorcito en venta. Y es el error principal, Chef, cuando empezamos esto de un restaurante, de un hotel, de una cafetería, de un bar. Creer que necesito un asistente que levante un pedido, no, necesito un vendedor. Y cuando administras, los administras como meseros, como asistentes, no los administras como un equipo de ventas. Vos vas, compras un vehículo, ves un gerente de ventas, ves con sus métricas de ventas, metas para cada uno, una comisión para cada uno y los tratan de vendedores. Porque son esos, son un equipo de ventas que hacen negocios. Pero porque en los restaurantes, hoy en día, la mayoría de la gente sigue teniendo meseros y no vendedores. Ok, vamos a dejarlo así. Vendedores, no meseros. Ese fue el tipo de la noche, ya volvemos. Esta pastita, papá, esta pastita, hasta que se acaba, hasta que se termina. Me encanta lo del mesero, fíjate, es esencial. Algo que yo pienso, Juan, corregime, que yo también doy en mi consultoría, es que el mesero, el cocinero, tiene que saber, el administrador. Agarramos un administrador porque es tu hermana, porque es tu tío, porque es tu primo y confías en él, o es tu mejor amigo en alguno de los casos. Y creemos que él nos cuida el dinero, pero no sabe de cocina ni calentar tortillas. De servicio en su vida, sabe, ha trabajado en servicio. De presentación, menos. Bueno, contame el gerente, a la hora de contactar al gerente. Ok, el gerente tiene que tener una alta vocación de servicio, alta experiencia en la capacidad de cocina, un alto nivel culinario. No necesitas tampoco que sea el todólogo, pero sí necesitas que sepa hacia dónde va el barco, porque es el que lo tiene que dirigir por vos cuando no estás. Entonces, el tema de familiares, yo siempre le digo, cero familia. Perder la capacidad y control del negocio cuando metes a la familia. Tal vez el familiar, perdón que te interrumpa, un paréntesis, lo ocupas para que te diga la verdad. Te llevas al hermano y le decís, oye Juan, ¿cómo estabas? No, hombre, está horrible, salado, a lo mejor parás. Ah, ahí sí, para que pagas la prueba de menú. Sí. Yo llevaría a mi mamá, mi mamá siempre me dice la prueba. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Juana María. Mira, este, mi hermanazo, ya está la pasta. Bárbaro. Aquí mismo vamos a hacer todo. Al dente. Bajamos el fuego. Media cucharadita de margarina. Cuatro veces, si no, no son cocineros, dicen. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí es, ahí es. Ese estoy y me lo llevo yo a la casa. Vamos a poner quesito mozzarella que se vaya derritiendo. ¿Verdad? Vamos a agregar estos ingredientitos. Y mientras agregamos esto, vamos a un corte, ¿te parece? Ok, no he hecho nada. Nos fuimos al corte y no agregue nada hasta el quesito. Soy testigo, soy testigo. Bota fe de eso. Soy testigo. Un poquitín de aceitito de arroz. La magia, la magia. Con ajo y romero. Esto va a hacer que no se pegue mucho y le va a dar brillo, etc. Vamos a sazonar un poquito más. Salita con ajo. Romerito, el perfume italianini, como decimos. Puede ser también este orégano. Pimienta. Y no puede faltar el picantito, el chilite seco en las pastas. Vamos a agregar una cucharadita de parmesano. No se complique si no tiene queso seco, rallado. No nos compliquemos. Ahí bien. Eso es lo que me gusta. Es cuajada, le pueden poner. Si, productora, tengo cuajada, póngale cuajada. Tengo quesito crema. Son tres quesos que voy a ver estas. ¿Te gustan los quesos? Bárbaro. Más o menos aquí hay dos cucharaditas de queso crema. Esa es la razón por la que le gustan mucho a las mujeres las pastas. ¿Por qué? El queso. Es un gusto culposo que hemos encontrado dentro del trabajo de investigación que hemos hecho. ¿Cremita? Bárbaro. No puede faltar. Y está, no mucho. Contame, hay un dato. Es un gusto culposo en donde hay queso, hay mujeres consumiendo. Claro, ese estira y encoge que tiene ahí es lo que más le encanta a las comensales. Eso está raro. Eso está raro. No, ahí dentro del estudio, eso fue lo que encontramos. Se agarró un grupo de personas, se hizo el estudio, un grupo focal y nos dimos cuenta que esa era la causa principal. Mira, Juancito, yo, eso está raro que me diga, lo del estira y encoge. Del queso, del queso. Ah, ok, 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 ok. Contame a dónde te miran redes sociales, a dónde te pueden seguir, a dónde te encuentran para contratarte. Sí, claro, en Instagram pueden buscarme como Juan Flores Asesor. Igual en Facebook, en Facebook tenemos y en Instagram acabamos de abrir lo que es la página de la empresa de consultoría que se llama Food and Beverly Solutions, que es donde nos pueden buscar, donde brindamos tips a través de nuestro segmento que se llama Gastro News. Ok. Brindamos reviews de noticias internacionales, de todo relacionado al mundo de la gastronomía. Te veo, me encanta. Sí, también Rux, ahí nos dimos cuenta también del avance que él ha tenido a través del concurso, en el que está. Claro. Y es parte de las noticias que nosotros promovemos, ¿verdad? A ver, dueños de negocio, lo correcto es que una pincelada sea la porción, pero aquí en Nicaragua no entendemos de eso. Entonces, vamos a ponerle a mi hermano que le gusta aquí. Dice mi productora que ella es de tres pinceladas. Tres pinceladas y que le deje, dice. Vamos a adornarla. Vamos a agregar un poquito siempre de picantito. ¿Viste el picantito un poquito? No puede faltar, chef. Si no... Adornamos. Un poquito más de romerito. Pasarraya, sí. ¿Jugaste trompo, chavalo? No, no, era malo. Yo jugaba chivó, la ganilla, pero trompo no. Es que ni tierra jugó, dice. Pasarraya. Pasarrayita. Para, 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 para. Estírelo. Vámonos, mi hermanazo. Listo. Pruébelo. Un pasito con ajo, lo pueden acompañar, etcétera. Por favor, acérquese. Me toca sacrificarme por todos los que están aquí. Disculpame por ponerte en esta situación tan incómoda. No, qué difícil. Esta es la tarea más difícil que yo he tenido. Bárbaro, donde tiene más que eso. Donde tiene más que eso. Un close up ahí, cámara. Vean, vean. No, no creo que pueda, Juan. Bárbaro. Bárbaro. Vos sabes que yo tengo, me conozco una historia que alguien fue a un restaurante italiano, pidió una cuchara y el dueño era italiano. Ajá. Y se la negó porque dijo que así no se comía. Te vas a quemar, Juan. Córtelo ahí, porque no te me quemás. Buenísimo, chef. ¿Te gustó? Buenísimo. También un poco exagerado, ustedes pónganle menos queso. Yo quise darle gusto a mi productora que quería una pasta con bastante queso. Y por eso la hice así. Usted juzgue si le puse mucho, si le puse poco. Le puede poner un feletito de pollo a la plancha, lo que usted quiera. Ya saben, este hombre. ¿Otra vez tus redes? Juan Flores, asesor. Y Fulham Beura Solution, donde pueden encontrar todos los tips de emprendimiento gastronómico. Cómo empezar, cómo sacarlo adelante, cómo mejorar tu menú y cómo entrenar tu equipo de venta. Invierta, señor, invierta. El éxito está en publicidad. Un buen asesor en todo el paquetito completo. Los quiero mucho. Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez, aquí con Juancito. Hasta la próxima. ¡Los amo!